Estamos con que no escapar Que no quiero log ese Que quiero Steam Joder Mi verdad Join Arc My French ¿Vas a ir a hablar con Alba? ¿Vas a preguntar lo de la casa? ¿Vas a preguntar? ¿Vas a ver si eso? A ver si le vas a llamar o hablar Es que lo iré Señor, no sé por qué No me sales ¿Dónde no te salgo? En los servidores de amigos Porque no estoy dentro Voy a entrar ahora O sea, estaba dentro Pero me he salido Porque como estaba jugando Con el sonido de la pantalla Y el Arc No lo gestionan Para que tú lo cambies Si se te cambia automático Tienes que salir y volver a entrar Pues es lo que he hecho Bueno Pues como Windows ayer Que tampoco te querían sacar El sonido de los juegos Por los cascos Pues eso Pleno siglo XXI ¿Sabes? Sí, sí, sí Antes un mono con un cable Y lo hacía más rápido Ya ves Tanta puta tecnología Para que No sé Todavía las Las putas Señoritas De De telefónica Que No, tía ¿Con quién quieres que te pongan? Y ya está Y cambiaban el puto cable Y ya está Y eso no fallaba Eh, no No, porque si fallaba Hablabas con ella Por lo menos Me cago en la puta Ahora si falla Manda un correo Cuando te contesten al correo Vamos Bueno Tienes los huevos Los pelos de los huevos Vamos La enredos en los pies ya Básicamente Joder ¿Has entrado, señor? ¿Eh? A ver si habías entrado Eh, no Me siento todavía Sin si si vos encontrara Hostia Un ositos, ¿no? Eh, no sé Yo entro en el mundo perdido O sea Ahora sí estoy dentro Eh Bien, bueno Bien, bien ест ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Quieres decir? ¡Gruppish! 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 ¿Incima todavía está instalando mods? No sé. ¿En serio? Según entrado, 18 mods installing. ¡Gruppish! Eh, pero cuando le ha abierto el Ark, eh. Ni siquiera entrando a juego. Solo abriendo el Ark. Muy bien. Pues nada. Yo seguiré sin entender el porqué el pico te coge más. O sea, ¿porqué el hacha te coge más piedra que el pico? Porque el pico te coge más sílex. Ya, pero es que seguiré sin entenderlo. Ya, pero es que seguiré sin entenderlo. No esperé a que se terminen de actualizarse los mods. Igual con eso lanzamos algo. Yo... Yo... El 90% de los mods los quité. Porque no los usábamos y cada vez se me actualizaban y tardaba un puto huevo. Así que cogí y dije, ¿cómo? Por culo. Y me quedé solo con los que voy a jugar. Igual el de mañana entra y se actualiza. No digo que no. Me tocará descargar 4 millones de mods. Pues probablemente. Vale, al Reino Unido le ha estado una nueva variante que es más contagiosa que las anteriores. Bien. ¿El qué? El Reino Unido acaba de alertar con una variante más... ...contagiosa. En fin. Vamos a ver. Pues nada. Eh... Voy a salir y voy a volver a entrar. Porque no sé. Ha decidido el Ark. Que ni te encuentra. Ni puedo unirme a ti. Ni nada. Eh... Busca en... ... ... ... El mundo perdido o por 10 o algo así. Que sí, pero que no tiene sentido. Que si yo te puto clico a ti. En tu puto jepeto. Y te doy... Y me pongo a unirme a partida. Me tiene que unir a tu partida. En fin. Ya está. Bueno... No sé. Es el Ark. Nunca ha estado muy bien optimizado. Pero que es que eso lo gestiona Steam. No me jodas. Es el Ark. Nunca ha estado muy bien optimizado. Hostia, pero que lo de unirme. Que lo gestiona Steam. Ya, ya, ya. Si ya te entiendo. Lo que no sé es si yo te puedo invitar. Iniciar el juego. Espérate. A ver. A ver si... No me deja invitarte, eh. A ver Unirse a Ark Nada, no encuentro ni pollas ¿En cuánto has mentido? El mundo perdido, Ragnarok Te pones por 10 Te voy a aparecer por ahí A ver, esta en la isla no, todos los matas En teoría me pone que unirme a la última sesión Sí, pero como te habrán jodido el personaje Como hicieron conmigo Ahora se te encuentra O sea, ahora que lo he escrito Ahora sí te encuentra Claro, así suele pasar Hay que joder A tomar por bulo Con dos cojones Claro que sí, Ark Claro que sí ¿Qué esperabas? Joder, tú que has desinstalado un mod Pero si esto tiene 15 mods Ya Solo tengo esos 15 mods Es que lo que quiero hacer la prueba es Si nos tiraba porque tenía exceso de mods O no En principio no Porque solo te carga los que necesitas Bueno En principio Pero si lo que quiere hacer es un mod que tal vais con el tema del piso tal vez con el tema del piso no habéis encontrado nada todavía asequible y decente no porque una de las amigas de paula podemos de alguna manera estaba saliendo con el chaval y decidieron comprar piso ahora en la entrada y a escasez 10 días o una semana de firmar el contrato el chaval ha decidido dejarlo y se larga del piso entonces está la chavala que no sabe si va a el piso o no pero que no quiere perder la entrada entonces depende cómo vayan las cosas y depende cómo sea el piso igual podemos negociar si os interesa un piso pues tenéis digamos el piso o sea a ver dónde está pero la idea que tenemos es que si se puede vosotros ese piso y bueno y ver a ver cómo lo gestionamos los whisky 2 sí aproximadamente en 75 32 pero yo puedo reaparecer como que puede reaparecer coño reaparecer ubicación aleatoria no puedo o sea me deja crearlo y reaparecer ubicación aleatoria pues a mí no me dejaba eso de reaparecer ya tuviste tras un fire vamos sí 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 sigo al 130 bueno perdón no sé no sé tengo tengo 130 puntos de experiencia ah o sea que te ha reseteado el nivel sí en tuyo vamos sí sí ahora es a nivel 1 bueno ahora cuando me suba todos los niveles no pero en fin ya sí pero bueno entiendes ¿en crafteo te has subido algo? ¿o no todavía? ¿en crafteo de qué? la habilidad de fabricación lo primero y a mil ¿en serio? jajaja hombre no yo ahí no mando con hostias nada y hasta que no estemos en plan con cosas es igual el peso lo tengo subido a 400 también yo el peso me lo metido a mil jajaja 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 que mil me parecen salvajadas la verdad vale estoy 131 vale ese 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 no hay un botón de de aprender todo eh sí tienes que coger una piedra ah eso el el gramo un locker y fuera ¿dónde está? no lo veo eh creo que es de los primeros nivel 1 eh nivel 0 creo que es nivel 1 al lado de o sea debajo de la piedra del weberstone ah vale 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 ya me lo desbloqueaste y con eso y con eso se acabo con eso saca plus y venga el gramo un locker ahí está ah gasta puntos hijo de puta básicamente nivel 1 tienes todo me parece bien espérate creo que ya me lo tomare con calme pa chanqueo lentísimo eh no veo un cagao gracias eh más o menos donde andas espera eh estoy estoy en el sitio de la superbase que nos montamos la ultima vez si estoy justo en el islote si ah vale me veo el raptor eh el mojóncito que sobresale se ve donde te digo no el mojóncito que sobresale vale pues yo estoy en la costa que hace la playita eh al sur o sea estás más al sur todavía si que estás en 70-25 una cosa así en 70-30 aproximadamente ah o sea te has ido a la playa grande eso es a la media luna ostia pues ya estamos cerca de los lagos si no es que estemos cerca es que estamos al lado ya por eso es que yo donde estoy ahora es donde donde teníamos puesta la base la primera base que montamos en plan grande ah esa es la que estuviste con Ocon y eso no? si yo ahí entré y estuvimos bastante poco tiempo jugando la verdad no 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 antes de esa ah entonces no se cual dices esta justo o sea tu te acuerdas de esa donde estaba no? si pues justo un poquito al norte como el agua entra para dentro si pues ahí y cogimos toda esa península con todo el charco de agua entonces todo ese charco de agua puedes meter ahí todos los bichos claro es que yo tengo todo el bosque detrás detrás tenemos el osea es que tenemos toda la playa osea como no esta jugando ni peter osea como no esta jugando ni peter uy un rex jajaja por ahí no jajaja jajaja un rex espera voy a patear como si no hubieran mañana jajaja no me ha visto no me ha visto me miento que no me ha visto ah bueno uy un raptor ese cual si me ha visto jajaja ese es probable que no haya visto pero luego jode hay un carno tío que pasa aquí ooooh dos raptors menos mal que corro mas que yo jajaja 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 es que es que es absurdo que corro mas chaval jajajaja jajajajaja que a patear no me pilla si me he metido esta mila por un tubo jajajaja jajajaja si 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 tienes hambre me la suda jajaja tu corre como si tu es promenar jajaja yo esta mina es igual lo unico que no me he metido no me he subido a 300 creo yo es que lo tengo en 200 vale vale el carno se ha distraido el carno se ha distraido vale 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 recupérame esa estamina cagando virutas venga sabes que si le das si le das al aceite agachas se recupera echando hostias no? ya el problema es que tengo un puto carno persiguiendome y no estoy ahora mismo como para ah bueno espera espera se ha distraido con agua vale si 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 se ha distraido con agua no se con que pero se ha distraido con agua tengo un carno dice vale si osea estas justo en mitad de la puta playa si si bueno me he cogido la isleta que esta un poco mas a la esquina pero bueno si me seguian dos raptors un carno tengo un cagadero 261 aqui arriba eh todavía no he pillado ni un bicho osea no te digo mas eh hay un rex en la playa por que hay un rex en la playa? pues no lo se en que parte de la playa estas? eh tu siga hasta ver una gran estructura ya hijo mio es que tengo un puto rex en la cara eh pues no se al final de la playa prácticamente está todo lo mas al sur posible osea lo mas cerca de los dragones si que bien ah bueno bueno aquí podemos bajar brrr cuando ya tengo que cruzar la playa con un puto rex en medio estuvo fabuloso Bueno, a ver, aquí hay algo más hostil, no, caballos, palpio mías, bachirrinoceros... El Rex se cansa rápido, además. Ya, el que no tiene stamina y tiene hambre soy yo. Que suerte la tuya, oye. Es que encima está, me cago en la puta... Eso, 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 siga el caballito, siga el caballito, eso es. Vale, no, se ha zampado el caballito. Hostia, pues eso es un Rex gordito, eh, entonces. Sí, además es bonito. Te digo, porque aquí el nivel máximo no es 150. ¿Tienes algún bicho... usado, eh? No, no, que no he también aún nada. Literal, no está bien aun nada. ¿Me has visto día? Lo he visto, lo he visto, lo he visto, lo he visto. Lo he visto, ¿me he visto? Sí, ya lo creo que he visto. estás hambriento, ya sé que estás hambriento calla y corre vale, vale veo tu torre aunque no sé si voy a llegar, me sigue mucha gente bueno, torre, torre tengo un rex, dos dilos y dos ichipollas no, uno, perdón desviado vale, vale, vale el rex se ha distraído pero tengo dos dilos pegos a culo mal que te tengo que hacer una cama que estaría bien que te hiciera una cama, ¿verdad? no has plantado ni muros no la madre que te trajo que me lo estoy tomando con toda la filosofía y toda la calma del mundo no me vayas, no me vayas no me vayas por el amor de dios es que me muero no sé, pero ponte unos putos muros o algo no, ¿para qué? me gusta el riesgo me ha guardado hasta donde tenía los ítems puestos en el inventario ¿dónde puñetas estás? en la playita que está allí perdiendo el mundo pero ahora voy te voy a correr por los muros a ver, el sitio no es malo y el diseño que has hecho tampoco es no, o sea, es que lo estaba pensando escalonado y digo, es que así no hago pisos para arriba o sea, me lo escalono para abajo y luego ya veremos oh, ¿quién es tú? ¿quién es tú? no sé, me estoy muriendo de hambre, de sed, de todo me estoy muriendo de todo me quieres dar puto y mire, coño venga aquí tienes comida espérate, necesito un lugar joder, pues ahí tienes abajo llevo desde que he entrado al puto juego con el TUN, TUN, TUN es el de San Grauti es mala suerte ¿dónde has metido la comida? armario Dios, que alivio vale lo que necesitamos son vallas narcóticas pero vamos eso, eso por el chino farmio no te preocupes ¿has hecho algo de ropa o de algo? no no me escobio pelotas aquí se pasa calor aquí no hace falta ropa aquí, ¿verdad? pues tenemos toda la playeta para nosotros, señor no, no, ya he visto al sur no hay nadie desde donde he venido no había ni Dios no, no, no yo lo sé yo que no había no ves que ahora como ha salido el de Genesis todo el mundo está en el Genesis no, ha salido uno ha salido uno nuevo pero no el de Genesis el Genesis si son dos salió joder pues no me está matando a la puta mi recta ¿eso es un trique chino o no? sí señor dime problemas ¿qué te pasa? problemas ¿has pegado un trique? no, no, no problemas más grandes ¿qué te pasa? ahora mismo nos vendría bien tener un poquito de altura en el exterior dime que estás gordo eso es una que chache se ha inflado a coger cosas no, no, no inflado a coger cosas no ¿quieres hacerme el favor de dejar de construir y mirar lo que viene por favor ¿qué has traído? que yo no he traído nada que ha venido el solo la verdad es que estás en el peor sitio del puto mago para conseguir madera bueno ese es un problema menor menor, claro como no gastamos madera no repito que es un problema menor joder ¿quieres poner esto ahí? hostias puto arc vale, ya tenemos la última planta propuestamente hecha ¿me queréis explicar cómo vas a solucionar lo de la izquierda? ¿qué? pero ese no viene y ese no viene cinco minutos después ¿sabes cuál es la putada? que necesitamos cristal para hacer el puto Spyglass eh, ya tienes metal pólvora así que hace bueno, ya sabes ¿tienes ya para hacer piñón piñón? sí tienes para hacer piñón piñón sí eh, no necesito 95 lingotes espera ¿y dónde están haciéndose? bueno, vale venga 141 es que vale, pero si tienes tú la habilidad de crafteo hazlo tú, melón ¿qué más da? si la habilidad de crafteo solo sirve para las recetas el resto es normal eh, no ah, bueno, sí es verdad solo te lo hace desde la receta ¿ves? ese no viene no, la verdad que no luego nos aparecerá en el puto mudo voy a sacarme el revolver me parece bien 45 dólares unos que son 90 metal tenemos ahí haciéndose un huevo estás en un sitio que no he estado nunca yo, tío no, no, no no me han dado una base aquí en mi puta idea a ver vamos a ver muros ¿cuál hacemos? ¿los normales? ¿o los triples? eh, no sé que no había de 4 sí, sí es que yo la última vez también empecé con lo de 4 pero es que luego a la hora de construir es una mierda porque si luego quieres romper rompes los 4 no rompes uno bueno y cuestan lo mismo o sea 4 no, no en materiales cuesta lo mismo o sea cuesta lo mismo hacer 4 que hacer 4 individuales vale madera, paja y piedra ahora pues voy a por eso tenemos metal aquí ¿eh, señor? a mí no me hables así que te vuelvo la cabeza ¿eh? 2 vale ¿sabes que si coges un...? ¿qué? el boniato este que tiene como el cuerno en la cabeza ¿cómo se llama? el herbívoro me encanta como te expresas vale el bicho que está en todos los putos lados el... ¿cómo se llama? joder si no me sabe el nombre el que te aparece en todos los lados como herbívoro base ¿como herbívoro base? el que tiene así como una cresta en la cabeza que tú le pegas y lo único que haces es correr no te pega ah, el parasaurio ese ese formea vallas ricamente también hostia tricke 261 ¿qué? ¿qué año me has oído? si tricke 261 si problema que no tenemos putas vallas narcóticas vecincto van de azul no quiero quiero negras quiero negras quiero negras quiero negras quiero negras negras ¿no? no me das ¿negras? ¿negras? ¿neres negras? ¿no? ¿negras? 261... ¿cuántos narcóticos podemos necesitar para tumbar eso? No lo sé. Pues no lo sé. Tenemos para hacer dardos, ¿no? Eh... sí, creo que hay munición del rifle, si no tengo yo 69. Vale. Es que un 261 no lo tendría, pero vale. Sí, para empezar a hacer algo. Hombre, yo creo que lo primero que tienes que hacer es construir una cama o algo así. ¿No tienes ninguna? Sí, una. Planta otra, tío. Tienes recursos de sobra. Ya, joder, que estoy aquí en el fin del mundo. Sí, yo también estoy en el fin del mundo porque todos los matojos son más altos que yo y no vi un cagao. Ahora, ¡pum! Rex delante. Tranquilamente. O sea, según reviente un matojo puede salir cualquier cosa. Porque no veo en nada. Ya, yo no sé por qué los matojos son más grandes que esto. Pero es que es estúpido. No entiendo. O sea, es el único mapa que pasa. Son gigantes, tío. Es que ya no sé si estoy cogiendo piedras, si estoy cogiendo arbustos. O sea, veo el gesto de la mano pero no sé qué coge. Coge cosas. Estoy gordo. ¿Para qué te suaves mil de pesos? No sé. Precisamente para evitar eso. Estoy muy gordo. Precisamente para evitar esa clase de problemas. Es que no tienes el volumen a tope. No. Pero es que llevo desde que entraba la puta partida, tío. Ah. Eso suele ser un encordio. Eh... ¿Por qué sigo gordo? Ah, sí. Porque me sobra madera por un tubo, ¿no? No. Pues nada, oye. Me voy a gastarla, eh. No me ha gustado ese ruido. Puto compi de los cojones. Tengo un compi bugueado. Pues... Mándalo al otro barrio. ¿Qué quieres que te diga? Me persigue. Pero... Es inmune a las balas. ¿Qué va a ser inmune a las balas, el compi? Yo qué sé. Le estoy venga a disparar y no lo... Y le he tenido que matar con el hacha. Espérate que viene... Que viene otro. Qué sé yo. ¡Que son inmunes, tío! No, es que no. Hostia. Que no le estoy haciendo daño y si no miras el punto stream. Que he tenido que sacar el hacha para matarlo. ¿En serio? Sí. Que son inmunes a las balas de la pipa. Es que es estúpido, tío. Que a uno le hacía dos cargadores y no ha hecho nada. En fin. Qué joder, ¿eh? Ahora los compis over power. Sería la haste. Bueno, en teoría los compis se buscan unos a otros. Podría ser muy risas, pero bueno. Pero... Solo hasta cierto punto. Ah, vale. Qué joder. Yo digo, ¿no me ha sacado un mortero? Bueno, 560, ¿no? Es mucho. Pero nos da para 112 en Arco, digo. Voy a desestaquearme un pack de carnes. Sí, sí. Algo que... O sea... Yo es que... He pasado de hacerlo. ¿Me explico? He ido dejando, dejando, dejando y... Y al final no lo he hecho. Bueno, no he tenido aquí. Porque es que si me pongo a desestaquearme voy a volver loco. Ya tienes mogollón de chivis, ¿en serio? Sabes que cada vez que me matan me los dan, ¿no? ¿En serio? ¿Qué es esto? Este bicho mola. Necesito... ¿Por qué no me lo puedo equipar? Porque creo que necesitas la expansión del Genesis y la de la otra. O sea, para los otros necesitas... Sí, vale. El pack de expansión va a equipar. El pack de expansión va a equipar. El pack de expansión va a equipar. ¡Qué puta mierda! Pero... Los coges y los destruyes. Los metes en el horno... Y creo que te deja hacerte otro chibi o alguna mierda de esas. O al menos recuerdo que se podía hacer. Por lo menos mi pistola sabemos que hace daño. Por lo menos mi pistola sabemos que hace daño. El guam no he venido un poco arriba. Ya viene el gordo otra vez. No. 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 Aquí no vale para nada. Solo no me puedo mover, ni saltar, ni nada. Estoy haciendo las olimpiadas pero a cámara lenta. que es más épico estoy sacando más fibra que vayas tío, me cago en la p*** vale, tenemos 200 narcóticos vale ya puedes andar he tirado la mitad voy a por ellos me vengo a todos yo sé que necesitamos muchos más pero por la verdad dame tiempo muchos más de qué? muros hombre, contener un sitio en el que poder resguardarnos de momento normal vale cuando quieras me pones la p*** puerta vale ya de si esta queda un buen cacho igual me vení un poco arriba eh no, no, no eso falta sí o sea que no te preocupes en el sentido de de coger plaza menos mal que los muros solo es el perímetro que sí, te he puesto ahí gracias tómalag 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 gampauder cuando vuelas un par de suelecitos aquí delante no estaría mal joder señor que tengo que andar aquí como has pedido muros yo estoy con los muros luego querrás puerta claro porque si no no sales claro pero ponme una grande no me pongas una mierdurria voy a poner una grande o sea para meter y sacar bichos pero pero vas a meter una bemoz aquí no de las dobles voy a poner y a que no has contado cuántas lo has puesto ¿cuántas? ¿cuántas paredes has puesto lo ancho? no creo que son 12 pero no me hagas mucho claro creo que son 12 o sea puede ser 27 1 12 ah no 12 no 16 juraría 18 19 encima 19 19 19 muy mal ya no va a quedar centrado a ver a ver a ver a ver quieto 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 ahora que pone la puerta en el puto medio ¿no? ¿o qué? 4 5 6 7 8 y 9 o sea que la entrada tiene que estar aquí vale la entrada es esta pero esa es una mierda ¿no? claro porque has hecho impares puto genio que no que yo he contado 19 ya está 19 entre 2 venga piensa si no ya te has dado cuenta ¿no? ¿qué? ¿qué quieres? 18 9 9 9 9 a cada lado y en la décima pones la puerta pero que no hay 18 que hay 19 19 dejas 9 a la derecha 9 a la izquierda vale y la puerta es de 2 la puerta es en uno de estos pero si quieres con una puerta de dinos ocupa 2 yo no quiero una puerta de dinos ahí ¿para qué? pues si acabas de decir tú para meter y sacar los dinos eso ya haremos después además si no hace falta si tienes las pokeballs bueno también es verdad pero todavía no tenemos pokeballs bueno espera con cristal y cada uno haces dos pues eso todavía no tenemos pokeballs tienes pokeballs me cago en dios dame tranquilizantes y carne jorniportal bienvenido al canal me cojo un puto un pájaro saurio de esos y ya está pájaro saurio te va a dar y a ti pájaro gavir le llamo pájaro saurio apuesta vale está hablando de un puto terreno donde mierda señor hay que empezar a aumentar la producción de metal espera hay que poner suelos ¿te parece bien? suelos y rampas estaría bien pero es que con esta forja no vamos a gasto ya pues ¿quieres un pichón? te regalo un pichón ¿qué pichón? ¿qué dices? un pichón tira el pichón a ver voy a ir solo a por a por piedra ahora mismo porque paja y madera ya tenemos vale yo te voy a plantar tres forjas no te lo olvides muy bien tú gástame los recursos total gástame los recursos ¿tú eres consciente de que cada puta bala gasta metal como si fuera no fuera mañana ¿no? sí ya lo sé ya lo sé ¿y qué es la manera más eficaz de sacar puta pólvora? con piedra y silex para por el azufre de los cojones pues eso ya pues que para eso también necesitamos otra ¿otra? ah bueno no el silex en si no nada nada no han dicho nada el azufre y la polvo las acechan dos días sí si no no me preocupa la polvo la polvo lo sé ¿Has hecho gasofa? Tenemos gasofa, sí Vamos a poner esos hornos en marcha Ya va siendo hora de que Isengar resurja de sus cenizas Y tenemos gasofa porque me encontré un puto trilobites, lo maté y me dio aceite, perlas y alguna mierda más Digo, puta madre, oye ¿Has leído el grupo? ¿El qué? Si has leído el grupo No Lander que puede poner casa para el fin de ¿Para este fin de? Sí No sé si vamos a estar Paula y yo, depende Igual nos vamos a Andorra en moto Pero a ver, si no hay plan y si el tiempo no lo permite O sea, si dan malo, no vamos, lógicamente Entonces sí, por mí se podría hacer las partidas tranquilamente Estoy sobrecargado Vale ¿A cuánto te ha subido la vida? No sé, pero que no veo a dónde voy, ya te digo yo que sí ¿Señó? ¿Qué? ¿A cuánto te ha subido la vida? ¿2.000? Vale, o sea, que te da para 2.000 Eh, no, 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 o sea, a ver, luego me he gastado más puntos en otras cosas, eh Pero que te da para subir vida a 2.000 Vale, vale ¿Te ha subido oxígeno? No Muy bien Pero no es necesario Por supuesto que no No, no, no es necesario porque más que nada Con el mod del casco escuba Que creo que lo podemos hacer ya Mira, no, necesitamos cristal Cristal, fibra, perlas y piel Con eso Podemos vivir bajo el agua Gracias Pegomastas por devolverme mi carne, gilipollas Gracias Pegomastas, te acabas de llevar un disparo por gilipollas ¿Uno? Sí, y 20 también Pues yo con el rifle en la cabeza les hago 500 y pico Tío, yo con la pipa 100 y algo Y aún así no lo hago Bueno, y los ichitornes Cada vez que veo ronda de uno por casa le vuelo a la cabeza Ajá Porque antes, mientras estaba viendo estos streamers Me estaba viendo O sea, sin jugar al Ark Me han robado El rifle Y digo, me cago en su puta madre Ya, lo bueno es que el pegomastax siempre te roba lo que tienes en la última casilla Eso es Y si no tienes nada en la última casilla creo que es aleatorio En cambio el ichitornis no, el ichitornis te roba de donde sea Sí, sí Si tienes el arma equipada, te la tira al suelo Que la puedes recuperar Pero si no la tienes equipada, su puta madre Señor, necesito que me mires cuánta fibra y cuánta madera tenemos en casa Pues ahora mismo acabo de traer yo Tres mil y pico de madera ¿Por? Muy bien, así me gusta Bueno, sí Ya He de admitir que de los tres mil doscientos que he traído Solo son doscientos servibles Pero vale Porque has metido Pues necesito que traigas más madera A ver, fibra tenemos un porrón No, no, fibra no Paja necesito Tres mil que tengo aquí Me he caído Creo que cae en el armario metida Tres mil En el armario ya hay algo Es para construir Tres mil en total Ya, ya, ya Que es para ir construyendo los Los cimientos Ya, los muros ya me imagino No, no Muros no Cimientos No, no, también Los muros ahora mismo me da igual Malo sería que algo se colase por arriba Dos pisos Cualquier bicho gordo En serio Un bronto Un rex Cosas por el estilo Pueden pasar los dos pisos Sin ningún problema Aquí no tenemos brontos Y el rex Como se le ocurra venir Me voy a poner Una torreta Y lo voy a reventar Lo único que no superan Los bichos gordos Son los cuatro pisos Los tres también lo superan Sí Ahora llego, eh Sí, bueno Como que yo voy a llegar Mañana igual No sé Me estoy haciendo La ultramaratón Sí, sí, yo voy Me está siguiendo Los Juegos Elímpicos de Tokio No Vale Yo solo a la hora de comer Me encanta que Si le das a la K Y tiras el zoom Todo para afuera Y te metes bajo tierra La isla entera Tiene agua debajo Ya Y los pedruscos Están metidos en la tierra Moro, gollón A ver Y ve ese juego Todo boca abajo Todo justo No me jodas Que como estoy gordo No puedo subir Eh, ¿por la puerta? Sí ¿Sí? Tío, tío Espérate No me jodas ¿A dónde se ha ido? ¿A dónde se ha ido? No me jodas Gracias. Necesito madera. Estoy en ello. Me mola que puedes traer tanta madera. Yo soy un nabo, no puedo traer tanta. Yo hasta ahí, ¿eh? 3.000 y algo, ¿no? Sí, sí, así sí. Las forjas de Mori en marcha. Vale, aparte de esas cuatro menas de ahí de metal, hay metal en algún otro lado. ¿Qué cuatro menas de metal? Vale, toma, tirón. Sí. ¿Las que has dicho aquí del otro lado de la playa? Eh, no sé. Hay una de obsidiana también, pero no sé si hay algo más. Tengo que explorar, vale. Hola, ¿lo pones? Gracias. Gracias. Ah, vale. Aquí hay más metal. Vale, vale, vale. Ninjarril Junior. Bienvenido. Necesito piedra, eh. Necesito piedra, eh. Necesito piedra, eh. Necesito piedra. Mucho estás pidiendo. Bueno, y que el Ark ponga las cosas cuando yo le digo que las ponga. Nah, eso no es mucho pedido. ¿Sabes qué es lo guay? Que aquí ya directamente podemos echar cable y tenemos toda la puta casa enchuflada. Ah, ya, eso sí. No. Borjitas en marcha. Venga. No. ¿Qué pasa ahora? Nada. 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 Si más que no tenemos... ¿Quién era? Probablemente no. Probablemente no. No. Vale, ese morterio está mal colocado, eh. Hay que recolocarlo. ¿En serio? ¿En qué te has dado cuenta? Y que tocas la cámara cada vez que lo quieres coger, por ejemplo. C. Ya fue la puta. Me sigue bajando el hambre, tío. Qué pasada. Ah, yo eso me lo he subido a 400. No me he cortado ni media. Si no, no, no. Si yo también me los he subido un huevo. Bueno, a 200 los dos. Hombre, si es 400, que les den por culo. O sea, la última vez me pasó y ya no me pasa más. Lo que pasa es que como todavía no estoy a full de vida, está todo el rato consumiéndome la comida para subir de vida. Eh, señor. ¿Qué? Yo iría por un terano, lo primero. ¡Claro! ¿Qué? ¿Y no quieres, no sé, un dragón? ¿A pesar? Eh, señor, un teranodón. ¿Qué me has entendido? Que ya, ¿cómo quieres tumbarlo? Eh, ¿con los narcóticos que acabo de hacer? Claro, como yo no he puesto chorro pocientos a hacer, ¿no? No sé si chorro pocientos, pero ya acabo de hacer las balas ya. O sea, tenemos 44 dardos tranquilizantes. Ya, yo tengo dos pegos más, estás aquí, que quiero subir ahí arriba, que seguro que hay metal. Ya, 140 le meto. En el GP. O sea, lo que me explico es que tampoco quiero un bicho que sea hipertocho. O sea, me voy a ir a la zona del volcán, que es rápido, voy a picar puto cristal, nos vamos a hacer el spyglass y con eso, a ti es muy buenas, a saber lo que necesitamos. Hijo de puta. ¿Entiendes por donde voy, no? Sí. ¿Vas a robar? Oye, el puto teranodón lo voy a utilizar simplemente de explorador, o sea... Ya, 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 sí, 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 pero ¿has visto algún teranodón cerca? Eh, sí, suelen andar bastantes por aquí. La pregunta, ¿lo has visto ahora mismo? No, ahora mismo no lo he visto. Bien, gracias. Eh, sí, sí lo he visto. Vale, tenemos... Señor, justo al otro lado del riachuelo, subiendo, hay dos menas de plata de las gordas. ¿De plata? O sea, de plata, de oro de las gordas. Ah. Tengo un problema. Sí. Help. Te vas gordo, ¿no? Jajaja. Solo he picado una y ya estoy... Jajaja. Un poquito gordo. Un poquito. No mucho, un poquito. Solo me sobran 250 kilos. Un poco tanto. No. Pues está bien. Yo no sé que te quieras. No. No. No me dejas dividirlo. Sí. Aunque había un lagazo del cojón. Es que sí, que estoy sobrecargado ya lo sé, qué pesado de los cojones. ¿Dónde estás? Subiendo la cuestecita al otro lado del río ¿Encima del rocoso? ¿O dónde están los arbolitos? ¿Cruzas el río al lado de la playa? Espera, un segundo Ya está, me estaba encargando de unos asuntos ¿Qué te estaba atacando? Puto Ichitornis Yo me he cargado dos pegos más, también cruzando el río Pues según cruces el río ¿Vas de frente? Una cuestecita que sube, ¿no? Pequeña A mano derecha Sí Hay dos Dos bichos en el suelo, va a huerzos de ellos Eh, sí Te veo Sube, sube, sin miedo No vayas por donde los babosos, eh A la derecha Hola Segundo que me estoy limpiando Los antiojos ¿Qué me vas a dar? Ahí Hola, hola, hola Mira, 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 mira Mira, eh, mira Puto invulnerables A ver, espera ¿Me crees ya? Sí, sí A ver Esto no es inmune Eh, señor ¿Qué? Estoy gordo Pues si solo te he dado 660 Pero si Pesa 300 eso Eh, no Pesa el doble No, pesa 300 No, no, no Coge eso Pesa 330 Coge esto ¿Qué es esto? Aquí Es una flor rara Flor rara Coge el metal Ahí Ooooooooy ¿Qué? ¿Qué? ¿330 de metal? ¿Qué? ¿Sí? 165 Que yo no puedo llevar Más que 450 de peso Oye, pero que yo con eso También estoy gordo Pero espera un segundo Espera, no, no, no Deja que Deja que baje rodando Me lo llevo rodando a casa Va por culo En fin Lo estoy haciendo de la suya siempre Hola compi Mira, mira, mira Mira que bien va Pabuloso ¿A qué matas compis? Porque me viene a atacar Y como no nos puedo matar con pistola Pues los mato Eso no tiene sentido No, ninguno Antes, o sea Tú a cualquier bicho Le dabas y lo reventabas Eh, ves, ves, ves Mira que fácil se lleva el metal a la casa Va solo Corre Clátano Luego te tocará cruzar el río Si, el problema es que se descompone O sea que Tengo tiempo justo Bueno, a ver Lo puedo coger yo, eh Y... R, coge Y me vienes a buscar Lanzamiento Bueno, el lanzamiento Venga Otro rango Vamos para allá No, la corriente me lleva No, la corriente me lleva Fuck Me está llevando la corriente Y me estoy ahogando Puta corriente Vamos Vamos Me cagué ¿Pero qué pasa con la corriente aquí? Madre mía, con la resaca que hay aquí. Estoy ahogando, tío. Yo parezco tonto nadando. Bueno, esto es lo más engorroso. El hacer la casita. Vale, espera, eh. He tirado el metal. Voy a entregar esto cagando hostias y voy a volver. Pero si no, aquí está. Yo lo que no sé es por qué los putos helechos estos son tan enormes. Es que es absurdo, tío. No se ve nada. Y encima es que no los puedes recolectar. Aquí solo puedes recolectar los que son como paja. Sí, eso es. Entonces no lo sé. Pues se les ha ido la olla o no sé. No, no sé. Tariroriro, tarirararo. Estás sobrecargado. ¡Dame, dame cosas, dame cosas, dame cosas! No, pero sigue pa'lante. Sigue pa'lante. Sigue pa'lante. Mira, tienes un ternodon a la derecha. Sí, y un pego máster es en la puta casa. Un pego máster me la suda. Tengo un rifle. Tengo un rifle. Claro, como soy aquí el asesino del planeta, pues lo sumo. Venga, 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 hay que pegar por el chapa que se destaquea ahora. Vale. Lo siento, ha muerto. Vale. Vale. Es que he hecho esto grande también porque si venimos desde el agua podemos plantar los dragones tranquilamente. en el techo que podamos hacer una estructura que hagamos en el agua o en la puta porque vale pero si hay alguien que lo quiere dejar fuera pues se puede dejar fuera es lo que me refiero bueno, empezamos a tener una producción decente de metal vale, ¿cómo vamos de dardos? pues creo que los mismos de antes bueno, tienes 20 hechos 20 no, tiene que haber 40 y pico 20 normales, vale 20 balas normales y los narcóticos joder tío, ¿qué te explicas de odo, eh? que si, pero que las balas normales me dan igual que yo tengo 46 o sea, 46-65, perdón espera, que ahora toca lagaso joder lagaso, tú lagaso y oscurición y antes de nada antes del, o sea, aparte o sea, el bicho sí, vale el terano sí pero antes de, tenemos que zumbar un trique para empezar a formar payas ya, es que por eso quiero zumbar el terano para coger el puto cristal para el spike glass pero que tenemos un trique 261 en la puerta a casa señor el spike glass te dice cuánto le queda de... por favor, cuántas veces, o sea, ¿qué pasa? ahora si ya no te ponen las barritas ya no sabes jugar al puto arc claro que sé, cuando empiezas a escapar es cuando está a punto de tumbarse pues ya está o sea, a ver, vamos a ver quiero que me pongas cimientos aquí arriba y me pones cimientos abajo cagón, dios, chaval hola intento subir y no llego ¿qué quieres? ¿cimentitos arriba? yo te pongo... aquí, aquí, en este pasillo enano en el que me pudo matar cada vez que vengo a meter metal no, allí no no te pongo cimentitos arriba no te preocupes oye, y en superficie tampoco es tan grande, ¿eh? cosas más burras hemos hecho eh, sí, claro no digo que no el niño quiere cimentitos yo le pongo cimentitos al niño muy bien gracias ahora ya no me mato cada vez que pasa por aquí oye, ¿soy yo? o se ve mejor se ve bastante mejor o sea, algo le han tocado o algo le han hecho es que me estoy fijando ahora aquí en el fuego y es que las forjas se ven súper bien hechas las forjas se ven que te cagas o sea, son bastante reales con las piedritas y el hollín y todo eso ahí abajo sí, por eso pero además, o sea, luego también el ladrillo de fuera está súper bien hecho sí y no es un bloque uniforme no, 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 tiene los ladrillos rotos por fuera que es lo que debe ser sí es que, o sea, me acabo de dar cuenta, ¿eh? soy un plan de... ¿eh? digo, ¿cómo? ¿dónde has metido el metal? ¿cuál es la forja que menos metal tiene? vamos están todas iguales he dividido todo el metal que he traído en stacks de cuatro ¿vale? he metido un staquito en cada una para que vayan todas al mismo ritmo vale vale, voy a hacerme un último viaje que había otra doradita arriba, ¿verdad? bueno, de momento con la madera es hacemos, tío que sí que había mil y pico en cada una las flores raras con qué se recolectaban a mano que lo que no tenemos es puta piedra yo acabo de pillar 600 pero es que la tengo que tirar para que ginana me muevo necesitamos piedra en tamaño industrial hostia, 80 flores tú, mamá sí, sí, cada vez que coges es una burrada que la flor luego no se ve ah, sí, valía para tamear las abejas sí, sí tener un spawn aquí en casita está bien, ¿eh? sí, que por eso te digo o sea, nos falta un poco de madera que es una putada, ¿vale? es que está en el quinto coño la madera, tío ¿dónde has tenido 600 de piedra? eh, justo arriba, arriba, arriba donde me has cogido el metal a la derecha después de la flor rara es que así no tengo que picarlos ya me ahorro el... o igual no se han desaparecido no, no, no tienen dos minutos de decay o sea que tienen que estar por ahí ya pero es que no lo veo por eso te digo está justo al final del pasillito, ¿eh? donde no hay salida ya, sí, sí sí, ahí estoy pues tienen que estar por ahí los he tirado desde ahí hacia la flor rara ya, pero es que no me aparece nada aquí de recoger piedra o sea, ese mensajito que suele aparecer que más es eso, me he cambiado el portrait del Steam, tío y luego es un incordio hostias, es que aquí hay otra de piedrita guay de esa ¿otro doradito? sí pues yo he podido justo justo ya, es que yo no voy a cogerlo o sea, no te preocupes o sea, me ha dado un 1500 de meta por eso te digo no, 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 no lo voy a coger bueno, ahora en cada forja ya tenemos un 200, ¿eh? muy bien yo voy a seguir con las fundaciones a ver si terminamos el puto suelo ese vale, y yo voy a por más narcóticos a ver, que podemos tirar yo creo que el tri que lo podemos tirar espérate, voy a mirar cuáles es que hay tres aquí 36 234 a ver, señor aunque tiremos al más bajo, ¿eh? me refiero que luego al final vale, lo tengo es una hembra 261 y luego habrá que buscar me he cambiado la caricatura de esto para ponerla en la parte de arriba y los piticlines de las advertas también va a ser o habrá que coger el puto bicho bola para farmear metal y esto como un cerdo a ver, el bicho bola es para la piedra el metal es el anquilo ya, ya, pero bueno que hay que cogerlos, me refiero solo tenemos 64 balas un segundo señor un segundo señor un segundo señor un poquito de narco vamos a ver si está quedando todo esto con el bicho de arriba para que se escuche otra vez una patina sin una patina sea . Gracias. Bueno, pues a farmear se ha dicho. Ya te voy? Dale. Te señora, una pregunta. Es que justo me ha llamado y estaba leyendo los eros걸antos. ¿No dijo palomo que tenia vacaciones hasta la semana que viene? eh... no. La semana que viene. eh... no, osea, esta semana. Entonces... es que he leido das, sin más. porque me ha comentado para este fin de semana lo del tema de la partida Palomo no tiene fiesta entonces, el domingo no sé o el domingo ya empieza a currar no sé, pues igual el domingo empieza a currar no sé aunque igual entendí mal sin más era una duda que me había salido ayer desde luego estuve jugando con Palomo hasta las tantas ya te digo que ayer no fue a currar y que él dijo que tenía vacaciones además no sé si es que Romo sí que tiene la semana que viene vacatas no sé espiritualmente no sé iscorn y se y Baby, baby. Voy a ver si saco más vallas, porque, madre mía. Dale, candela, las vallas. Sí, sí, no, no, es que nos van a hacer falta. Si puedes, estaría guay que nos hicieras una plataforma de disparo o algo. ¿Eh? Sí, un punto más alto para que no nos puedan atacar, Melón. No, 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 me refiero... Sí, el barra shock, no sé. No sé. Yo también me he quedado igual. ¿Qué cojones? O sea, quieres una altura más en el muro. No sé, el trigger no sé hasta dónde pega, la verdad. Pero vamos, yo juraría que igual a esa altura sí queda. No estoy seguro, ¿eh? O sea, te lo estoy diciendo a ojo. No, 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 no. A bueno gímetro, pero... Ni idea. Después de creer que me ha mandado un WhatsApp mi jefe hoy, bueno, mi ex jefe, que a ver si mañana puedo ir a llevar un microondas y a montar un presupuesto porque no les ha dado tiempo a montarlo y que están todos los trastos allí pero que no han montado nada. Qué raro. Bueno, ya sabes lo que significa. Sí, sí. Oye. Dinerito a gote. Unión más rápido de lo que soy capaz de reventarlas, tío. No me gusta. Sí, suele pasar. Bueno, 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 ya le he cogido rico, ya le he cogido rico. De todas maneras, en cuanto tengamos el trick esto va a ser Vallalandia, ¿eh? Sí, ya te creo yo que sí. Me cago en la puta. Va a ser corriendo con el trick y dando hostias. Va a ser muy absurdo. Bueno, voy a ir volviendo ya que quiero estar lleno de peso. Por cierto, tenemos también aquí menas de obsidiana. Tironaco del bueno. Por cierto, tenemos un lagazo. Tironaco del bueno. Sí, sí, antes ya la he pillado. La mena de obsidiana, ¿no? Sí. Bueno, he traído 900 más que nos dan para hacer 200 narcotinos. Es que triste es 200 narcóticos, tío. No se suele pasar. Bueno, te he traído 1.140 de piedra. No! No, ¿qué? Me ha roto el hacha, tengo que volver. ¿Por qué será que no me extraña que hayas salido con el hacha medio rota de casa? Te meto en la herrería las piedras, ¿eh? Uy, ¿por qué te has metido detrás del muro? Es que en el rato que ha tardado en volver ya han spawneado, tío. Sí, 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 que spawnea rápido. Qué absurdo. Tengo un Morshops 261, no sé para qué valen, pero... Ni puta idea. Es 261. Jajajaja. Jajajaja. Jajaja. Ala, ya tenemos puerta. Que bien. Yo no somos una mierda de espojos. Jajajaja. Yo quiero una plataforma para ver disparar a las ricas y que me mate, ¿qué te parece? Mal. Porque encima van a venir 3. Mal porque la tengo que fabricar y en ello estoy. Vale, esta es la 27. Y esta es la otra pocha, la gorda es la de allí. Vale, si, 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 si. ¿Tienes balas? Espera señor, te estoy haciendo la plataforma. Pues venga, que hay que limpiar los dos triques que tenemos al lado de casa. Bueno, el macho nos lo podemos guardar también, que es 234. Ala, 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 tú, 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 ¿qué haces? Te he pedido una plataforma, ¿no? Un muro entero. De igual, o sea, estoy haciendo esto. Ahora ya no hay quien me pare. Ahora ya no hay quien me pare. Y de repente un... En tu puta casa. Señor, piedra. Que te acabo de tener mil y pico. Se ha gastado. ¿Cómo que se ha gastado? Se ha gastado. A ver, te he pedido una plataforma, no muros. Se ha gastado. Me cago en la puta, soña. Es que cuando me vengo arriba... Cuando te vienes arriba, plantas muros y petejaos. Fabuloso. Tienes suerte que de la misma que te farmeo la piedra, voy sacándola. Vaya. Porque como no sé qué cojo... A ver, el trick este es... Teneble eres tú. Veintisiete. Veintisiete. Este se puede mochar. Sí. El problema es que el veintisiete va con un doscientos treinta y algo. No sé dónde está. Un poquito más adelante en la playa. Ah, vale. Y el del fondo es el doscientos sesenta y uno. Está solo allí. Sí. Por eso te estoy pidiendo la puta plataforma para mocharnos estos dos gilipollas. Jajaja. Ir a por la hembra. No. No. Ok. No, que no le he dado a nadie todavía. He disparado a un puto pájaro que me está tocando los cojones. Ah, no, no. Si tengo el volumen bajadísimo. Que he escogido. Drogas. Segurlo. Espera. PAM. 500 de peso. Ahora le puedo dar algo más. Bueno. Que locura. Chaval. Epopeicus Logrus, se llama. Está con el puto monstruo que es 261, tío. Estoy sacando fibra también, cara, para un tubo. Vale, yo ahora te tengo que hacer techos. Sí, hay unas rampitas. Ahora te voy a hacer techos. Estoy sacando de la pincel. No, 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 no. No. ¡Hasta la pincel! Eso es todo. Muy bien. No, no, no. Ahora me dirán, necesitas más piedras. Estoy amiendo otra vez. Me he comido ya cien filetes, tío. Cuando te has subido la vida a un fire, cuando estabas jodido, pues es lo que tiene. Esto gordo de pavo, tío. No me das que tragar. Pasada. Ya te digo. Joder, puto moncho, al final te van a mandar a tomar por culo, eh. Oh, oh, que se tamean con flores. Se tamean con cualquier cosa. No, pone flor. Tú le das de comer y se tamea. Pone flor. Va por la flor. Porque sea de nivel super alto. 261. No sé, para algo servirán. No, toma, 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 toma. Alimentate. Hola, se me ha quedado el 99,7%. No lo he hecho bien. Y me está el container. No te vayas que no veo a donde vas. Mierda, he perdido el moncho. No lo he hecho bien. Está bien que lo admitas. Ese es el primer paso. Espera que está hambriento. ¡Ten hambre, puto bicho! ¿Qué? Ahora voy, mi vida. Hasta algo casi todo. Nada, hasta más por culo. ¿Qué? No, me gusta precalentar, como me has dicho. Tonto, pero evidente. Ahora voy, mi amor. Tengo alguna plataforma disparada al señor Chachelin. Venga, ten hambre. Ten hambre. No sé para qué vales, pero ten hambre. ¿Pero qué? Menos. Menos. Ten hambre. Ni hambre. No veo dónde vas. ¿Ya tienes hombro? ¿No? ¿Puedo ponerlo ahí? ¿Qué hombro? ¡Ah, patata! ¡No te pegas! ¡Riii! ¡Mister Lightman! ¿Ha salido más piedra? Gracias por el... ¡Oh, no! No, tengo encima, estoy esperando a que el bicho tenga... ¡No, no, no! ¡Me cago en! ¡Me cago en! ¡Miputo! ¡Miputo! ¿Dónde se ha ido? A la derecha, está corriendo ¿Dónde? Está al río Vale Vale señor, déjame la piedra Déjame la piedra No he perdido todo el progreso Me cago en la puta Pero déjame la piedra Joder, pesado, toma Cojones Alex, ¿por qué vas con tetas? La pregunta es ¿por qué no? Qué complejo Sí, no, es que siempre se cojo personas femeninas Me encanta Sí, no sé, es que ¿Para qué voy a pelear con un maromo? Pues prefiero pelear con una tía Total, si estoy en primera persona, no la veo No, pero me encanta Me encanta porque siempre Siempre que te veo estás con una nena Mola, ¿eh? No, no hay hasta allí que luego nos encontramos Dilos y te pegan Y te pegan y luego mejor intenta bien Incluso en el Conan y eso O sea, no... ¿Qué es? No lo sé No sé para qué vale Pero es nuevo ¿Qué estáis jugando en el Ark? ¿Qué es esto? Ragnarok Ah, bueno Ya no es nada nuevo el bicho Lo que pasa es que no sé qué hace No, es que hace tanto que no me he metido al Ark Debería Ya, ya sé que debería Pero no tengo tiempo Bueno, sí tengo Mañana es mi día libre Mañana sí Mañana no te quise ronda de... ¿Aquí? Sí ¿No te hiciste la? Realmente no Mañana en la mañana tengo que enseñarle a Iker a trabajar Y después en la tarde tengo una reunión con Joaquín ¿Qué entiendes? ¡Uy, mi bichito! ¡Hola, gato! Oye, déjale que llevo toda la tarde tranquilo a estar conmigo Ya, tenía su alba Ya, ya le he metido Ya lo he matado Señor, ¿te dónde es que estás ido? ¿Ya has cogido el moscord? No, todavía no, no tiene hambre Sí, los folos molan más ¿Qué personas tienes ahora? Nadie Mira No, no tiene nadie porque yo estaba Pero, pero, pero Se ha ido Me ha pegado en una chicha Y ver dónde mi madre Han robado la chaves Alex Fíjamelo Que mi padre ya vendió la casa Donde estaba mi madre ¿La de Donosti? Bye No Y mi madre así que era Pues eso ¡La puta calle! Bueno, es lo que hay Mala suerte No, ya le he dicho Mira, piedras volando Sí, estará por ahí Jodiendo las físicas del juego Oh ¿Por qué dices eso? Para nada Por eso estoy viendo un techo Que no tiene ni soporte Ni nada Es que La madre que lo parió Tranquilo, eh Que estoy haciendo muros ahora No, no, no Mira Todo el puto techo que ha plantado A ver, señor Te he pedido una plataforma No que me termines la casa Tú has dicho una plataforma ¿Y si se va para la izquierda? ¿Qué? Pues ahí tenemos Para disparar Estamos en termina la configuración Oye, oye Oye Aquí Me voy a poner una línea Aquí baja Gracias, Art Por funcionar tan bien a veces Aquí nos hago Tú, ¿este bicho no va a tener hambre nunca o qué? Pues a niveles altos Es bastante complicado Que tenga hambre Ya, coño Pero es que de una flor Se ha quedado al 99,7 ¿Sabes? A la suerte Si le hubieras echado un hapo a la flor Pues estaría ya al tiempo Tengo un terano ¿Eh? ¿Has metido la tuya? No Pues mete la tuya Porque si no Alex le va a tirar Eh, sí, por favor A mí que no me tire de ningún lado ¿Eh? Bastante mala suerte tuve ya ¿Qué diablos? ¿Qué diablos? The Sea of Thieves ¿Cómo la tarjeta hay que irte? No De omitir ese paso Si te deja Eso tienes que poder saltar No me lo puedo saltar Vale, señor Ya tienes tu plataforma de disparo Ahora vengo Vale Encima he puesto mi sesión Y me pone Guardaremos esto Cuando tenemos la sesión Entre ti Pero es que yo he puesto la mía ¿Qué te haces? O sea, no te os pones Yo he estado queriendo Dar a mi tío Desde que te haces No 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 te haces Gracias. Gracias. O sea, primero una flor y no una valla. Estás tomando pelo, puto Moschoff. Sí, yo diré todas estas cuentas que no todavía. Ya veremos para qué sirve. Eh... Están todas estas cuentas metidas. Vale, elimínalas. ¿Cómo? Aquí no me da la opción. Estoy quitando. Estoy quitando. Pero ahí sí no me deja. Porque tendrás que meter primero tu cuenta y luego borrarlo si le da suya. Señor, ¿te puedes acercar a la puerta? No lo entiendes. Eh... No te cuida. Chucmín. No te cuida. Vale. Libre. Alguien. Cap organas. Estoy valentina por el mismo modo. No sé para qué hablar de esto. ¡Cacharra! 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 Gracias. 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 Si hay, por la santa vez, estaría bien. Qué manía tío. Es un 2,43, el Teranodon. Dos cuarenta y tres. Estás tú que lo zumbamos con rifles normales. No, espérate. He puesto el delay a la puerta. No sé para qué. Si esto es automático. No, sí. Le he puesto el delay de 10 segundos para poder meter al bicho en tu casa. Genio. Ah, vale. ¿Este es Teranodon? ¿Sí? Me cago en la puta. Espérate. No puedo subir. No puedo subir. Lo que pasa es que se va a ir volando. Ya, es que esa es la cosa. A ver, espera un segundo, ¿eh? Yo tengo 30 balas. Un segundo. Pero no sé qué opción o no tengo 30 balas. Pero el yo digo. Estamos a super putos escasos de piedra. Espera, espera. No le dispares. No le dispares. Es que lo que quiero es engancharlo allí. No le dispares. Hay que meterle a la cabeza a los dos, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Vale, dale, que no vuela. Tiene que ser la doble que se tira mal, ¿eh? Vale. ¿Te añado que soy vehículo? Sí, créeme. Ahí está. Tres dardazos a la cabeza. Buenas boleadoras. Patatas normales. Quítalas, quítalas. Eh, sí. ¿Para qué preguntas? Quítalas, quítalas, quítalas. Pero no necesitaremos algo de carne. O sea, como que no hay carne. Sí, pero no tenemos nada de carne decente. Joder, tío. O sea, me puedes poner una puta rampa. Por favor. O sea, ya estamos otra vez dando por culo. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué soy yo con el puto pie? Cata idiota de los cojones. Han quitado la cita. Sí, es mi pie lo que hace ruido en la caja. Bueno, sigues igual de idiota. Vale. A nadie le gusta la químico. A nadie le gusta la químico. No, a nadie. ¿Qué va? Es la única puta hamburguesa decente y no. Señor. ¿Vamos a ir a por los putos triques o no? Sí, espérate. Estoy sacando munición para sacar. ¿Vamos a sacar dos días? Voy a por más piedra. No, no, tranqui. Ya solo nos da para hacer ocho balas más. Ya me da para hacer once dardos. Bueno, si lo tumbamos, vamos bien. Bueno, 25 más. Vale, yo llevo 45 encima. Yo 16. Vale, pues todos los que hay pillatelos. Voy a mirar cuál es el que está aquí al fondo es el 81. Este no. Es esta, es la que está al lado de casa. Es la que está al lado de casa. Espera, que tengo que beber. ¿Te has quitado el atacar al... ¿Qué? ¿El atacar al... Ainu? Pues deberías. Ya está. Bueno, no, espérate. Bueno, no, espérate. Bueno, lo dejo. ¿Te da falta? Tengo, pero no sé si tengo saco. Pues digo, no, espérate. Señor, ¿vienes o qué? Ya voy, estoy subiendo. Como no es tu torno, te estás haciendo parte ahí suelo... No me hagas a ningún lado, cabrón. ¡Vuela! No Cago en su puta madre Igual te caes Bueno, mientras no se te gire ni tan mal Oye, ¿qué pasa? ¿Ahora que vamos a tamear un puto bicho Entran los lagazos del milenio aquí o qué? Vale Pues lagazo ¡Holazo! ¡Oh! ¡Oh! Ni pazo, chaval ¿A que no has cogido vallas? No, pero mira, mira lo que tengo aquí Me cago en tu... ¡Ponme rapaz ya! ¡Me cago en Dios! ¿Le has metido carne al...? Al tirano que nos va a salir más pocho que ni Hay que evitar que todo se acerque a esto Hay que evitar que todo se acerque a esto ¡Ratatatatata! ¡Ratatatata! ¿Cómo lo sabes? Si a mí mucha munición no me queda nada Al cacharro Bueno, va a perder algún nivel ungo Y va a tardar un poquito Pero bueno, ya va a 25% Ah, bueno Pensaba que decías el trique No, mentira no Oye, de lo malo vale no es feo, ¿eh? Bueno, no sé si es feo o no es feo, pero... Uy, la verdad es que bonito Tienes para hacer la silla en casa Eso se hacía encima, ¿no? Si Bueno, no, espera, espera Cuando el juego quiera, ¿vale? Y ahora Petera 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 Piel y fibra Petera Petera, petera, petera Pa' la del trique ¿Qué hace falta? Eh, la tengo hecha ya Vale Pues nada Vale, pues la del terano se la meto adentro Sí Hostia, y tenemos que hacer expedición a... A por las putas gemas azules, ¿eh? Eh... Señor Macho 234 Si Ya sé, ya sé Es el otro que está por ahí dando vuelta No, no, por ahí no Al lado de casa Que ya lo sé Que es que estaban El de nivel bajo El macho 234 Y el hombre a 261 ¿Qué quieres? ¿Los dos triques? Eh, no ¿Eh? Eh, no No está Si mi intención era matar a los dos bosques No me cae un rayo Tú, tú capaz Lo dices que tú capaz de que te meta un rayo A ver, vamos a terminar de cerrar el suelo Que es lo que me falta Y te salta un logro nuevo de Steam Has añadido rayos a un puerto Sería la hostia En plan de los rayos te persiguen La hostia La hostia ¡Vamos! Gracias. 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 Gracias, mamá. Gracias. Buenas Novembreres. Te trató bien. Se ha vuelto loco No sé a dónde va, pero se ha vuelto loco Ya veo Pues tú, unos cuantos nivelitos, eh ¡Ah! ¡Si lo puedes montar! ¿En serio? Mira Mira a ver si farmea vallas o algo Métale peso, eh, que tiene súper poco No salta O sea, no es capaz de saltar A ver Si no, lo para ti corto que es Tú me esperas A ver que farmea este ¡Hostias, tú! Vayas a azules y vayas amarillas Farmea como un ceporro Uy, vayas moradas también Amigo Este hace semillas Ah, las digiere ¿Sí? Digiere vallas y hace semillas ¡Qué guapo! A ver, en un servidor por 10 Tampoco se compense mucho Pero está bien saber que el monstruo vale para eso La putada es que te puede pedir cualquier cosa para ganar Bueno A mí primero me ha pedido la flor Y luego me ha pedido vallas rojas Bueno, el tera está al 50 Bueno, voy a ir a por tu puta piedra ¿Eh? Porque estoy hasta los cojones de hacer puto parkour Para poder salir de casa ¡Uy! 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 A ver De oxidiana De oxidiana juraría que hay dos respawns aquí No lo sé ¿Cómo lo vas, tío? ¿Todavía vas a hacer 50 y pico? Que sí, que sí Va lentísimo el tera No es porque es puta carne normal Lo que hay A ver, te traigo piedrita, niño Venga usted para acá ¿Qué estás haciendo? ¿Yo? Nada Porque me está llegando experiencia tuya Ah, porque me gusta fabricar más narcóticos Ah Vale Digo, ¿qué cojones? Más De todas maneras, estoy subiendo bastante rápido de nivel Para no estar haciendo nada No sé Señor, necesito madera O sea, madera-piedra Que estoy entrando por la puerta Y si no te mueves, te jodes Oh, que mal Ahora te he subido, Pedro Así que tu cosita Es que, es que, es que, es que, madre mía Señor, 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 no te vayas Tráeme paja Tráeme paja Tráeme otro ¿Dónde vas? Si tiene 16 niveles para subir esto No sé si mire eso Venga, venga No te doy paja, cojones Un poquito la velocidad A ver, a ver cómo corres Bueno, sí Vale, me vale A ver A ver, niño paja Cago en la puta Hay madera, un stack No, no, pero que hay Está en el armario ¿Qué? Pues habla, coño Tú me dices, tráeme Yo tráeme, entiendo que salgas Aquí no hay paja Saca la madera que haya por ahí Aquí hay paja Vamos a tener un grave problema De, 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 de árboles Hay aquí No me dirás, no llego Hostias No llego, no, no me llega ¿Qué te falta ahora? ¿Qué necesitas? No, ahora, de todo Pero ahora bien De todo Muy bien Fabuloso De todo Pues no sé No haber plantado la base En un puto sitio Desolado Vale, ya está Ahora nos quejamos Por la base No me quejo porque La madera es esencial Y tengo que patear Demasiado Conseguir madera Con lo que me gusta A mí, deforestar Dice, a los árboles También les han puesto No sé Como, como un Sí, no sé No sé Algo le han retexturizado Desde luego Después de la cantidad De parches Que han ido metiendo Estos días Y para que yo esté Ahora mismo Con el stream abierto Y a 60 FPS De sobra Y que me esté Que la gráfica No, a ver Va a ratos Que está ahí 97, 98 Pero no he llegado Al tiempo Me cago en El puto pegomastas Otra vez la puta carne Me cago en tu puta Mi Verdad ¿Dónde está? Un poquito bicho Otro pegomastas No te creo No te creo Poyas Oye, ¿qué pasa? Mi puta Corne Me cago en tu Ahora me he ido sin munición Jódete Coño ya Que dejéis de robar carne Manías Oh Vamos Vamos para allá Bueno Voy a hacerte un round De pajita No te fijes Mira, el 90% Ahora Baja Lo bueno es que De 65 grados No me sube Está ahí A 64 Claro No sé Yo sé que tu bicho Se ha vuelto loco ¿Otra vez? ¿Sí? Estás correteando Por toda la casa Otro pego No te creo ¿Otro? ¿Tú qué pasa? Me tienen que venir Todos los pegos Hasta esa ni hora Ah, que encima Le he dejado Inconsciente Le he pegado Con el H Y le he dejado Inconsciente A uno Rabuloso Muy bien Rabuloso Pero útil Todo No sé a dónde Voy Toma todo Tiro Tiro ¿Cómo vas? 91 El no sepa que vales Se ha vuelto loco Yo no sé Que le pasa Pero se vuelve Todo loco Bueno Paja Debería de durarte Un rato Esto Todo Y encima Ahora no puedo subir Igual Se me ocurre Que es porque No tiene por dónde subir No, no, no Tiene por dónde subir No, tienes tú Por dónde subir No, él Es para ti Corto, tío No, a ver Peletitas El trigger debería estar Si no está Le quedará Medio pelo Espera Que te voy a poner Una rampa Para que cojas Al puto No sé Para qué vales Qué susto Tío El puto Terano Me has dejado El puto Muro ahí Al lado Y yo pensando Ya que se había Debado Por culo Pero ahora No, agresivo No No, neutral Tampoco Si yo Os lo había puesto A ver Creo que eso Quítame el mapa Tenemos piedra Uf Muy poca Yo había puesto Un botón para el silbido Para que fuesen Para que fuesen pasivos Vale Con la coma puedo hacer Que se agrupen en un punto Qué corazón Vale Espera No, es que No me acuerdo Dónde Ah, buen dios ¿El qué quieres? Espera Todos pasivos Semiclón ¿Qué cojones Es semiclón? ¿Eh? 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 No preguntes Si Vale Gracias A la sillita. Muy beeeen. Qué mierda es eso. Vale, ahora no sé qué hacer. ¿Recoger el tricke, por ejemplo? No sé qué hacer. ¿Le has metido a la silla? No, padre, padre. Ahora voy, ahora voy. No te preocupes. No sabes qué hacer, mi oposión, porque están... Eh, señor, ¿me sueltas? Gracias. Estoy acercando al ticho, tío. Ya llegaba. Ahora, ¿no quieres tú, Spyglass? Ahí tienes tú, Terano. Ya estamos. Dale, dale. Sí, sí, sí. Ah, mira, con ese sí pillas las gordas. Sí. Dale, dale. Que me das experiencia. La, 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 la. Hostia, 2700 sale. He subido sólo un punto en esta vida y se ha metido a 2700. Que le voy a subir... ¿Peso? No puedo. Espera, 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 quito, 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 quito. Y te muevas. ¿Qué importa? No puedo. Pero... Yaigo. No puedo. ¿A qué le he pegado un tortazo de 2-12? A esa tortuga. Si, si. Y el tirano no se queda corto, eh. La gaso es del bueno. No. ¿Por qué dices? Porque ha aparecido yo un cuenca. El tirano vete volando y dale a la C. ¿Para? Hazme caso. No. No. Pues nada. Oye. Pues nada. Aquí estaremos. Hasta el día del juicio. Gracias. Tushmaw 200 de queratines. ¡Oh! ¡Qué guapo! Sí, eh. Te mola, eh. Pues pega unos tortazos de cojones. ¿El aleteo este? Sí. El giro tira buzón. ¿A cuánto quieres de peso al trike? A lo que pueda. Si lo vamos a usar para eso. Si le hace pupa está quedando. ¡300 de gallo! What? Sí, sí. ¿Qué hace? Hace pupa. ¡Es el tuyo! Eso sí, eh. Te quema estamina mucho, pero... Te quema estamina, sí, caro. Como le estoy subiendo estamina. Déjalo, déjalo, déjalo. O no vaya por... No sé. Por 5400 de estamina. Venga, 6300. El trike no entra. No, el trike necesita la doble. Vale. Charon, es que... Amo. O sea, que te dieron... Doble de vida. Que bien. Cuando quieras en amo. Son tontos. Es el nivel del burriquín. Es lo que hay. No he conseguido quitar la cuenta. No has conseguido quitar mi cuenta. No. Sigue estando a tu cuenta como administrador. Y no sé por qué. ¿Eh? Sí. ¿Yo no he usado ese ordenador con mi Hotmail? Sí, para el Sea of Thieves. Pero eso ya lo quitamos. Ya, pues no sé por qué. Ahora pone que no. Pues la hostia. No, no igual. No te vas a creer lo que necesito. Espera, ¿tie ninth? Sí. Bien. Bien. Amo? Amo? Quieres cenar ya? Vale... Avisa! Hola Trike Putas semillas no valen para nada ¿Por qué? Cuatro. Buenas noches Buenas noches Guardo Señor, ¿qué haces ahí arriba? ¡Sate! Estoy con lo de nada, dame un segundo. Ah, vale. ¿Qué ha sucedido? ¿Qué te voy a decir? ¿No puedes eliminar mi cuenta? Es que la he eliminado. La he eliminado el equipo de tu cuenta. Pero no me... O sea, en el equipo me siga apareciendo tu cuenta. Y no me deja quitarla. ¿Tiene nada a la suya metida? Sí, que están las dos. No tiene sentido. Eso sí que no tiene sentido. Que pase. Sonido de ruido. Sonido de ruido. Sonido de ruido. Sonido de ruido. Los sonido de ruido chicanos. El blamo, sonido de ruido chicanos. Sonido de ruido. a tomar por culo y chitornos 243 la puta 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 el pantalón el que está detrás de la puerta entonces estará en el fachado la tele no acomoda pues lo he explorado la tele 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 ¿Cómo vas? Cagándome en Windows Ah, bien Eso está bien, hombre Cagándome en Windows Coño, te estoy quitando eso precisamente Porque no, para que no haces problemas Ni a ti ni ares ¿Al tira o no a qué le vas a subir? No lo sé Vale A partir de ahora, yo creo La luz hay que subirle, ¿eh? Sí, mira, habrá que subirle un poco, sí A partir de ahora, yo creo que hay que subirle un poco, sí, sí Explícame que falla ahí A partir de ahora, yo creo que hay que subirle un poco, sí, sí, a ese hay que meterle ahora... Salud y vida ¿Y antes con la contraseña si me ha dejado entrar? ¡Voooy! ¿Qué? ¿Sí? ¿Sí? Ahí está el Trike. ¡Yupiiii! Por eso que no se que ha petado, ¿eh? Le he subido dos puntos en salud y ya está en Quiltébil, ¿eh? ¿El Terano o el Trike? El Trike Así sí, así sí, vayas narcóticas a casco porro En lo que he tardado en tirar las vallas al suelo ya me has respawneado todo, ¿eh? Eh, puede ser Bueno, mañana ya encontraré la valla Que por cierto, mañana a las 12 tengo que ir a montar un brasil Que han debido de llevar todas las cosas pero que no las han montado No, o sea que vas a hacer otro juego o así Y si os ha calcado, mire Que es cierto Que es cierto Que es cierto No, no No, no No, no No, no no No, no Vale, abre tu Steam y así menos instalar tu de Starloggy, si no lo pongo a instalar. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Por ahí no subimos. Yo sí. Yo sí, pues las vallas las tengo yo, o sea que... Espera, como que no la puedes quitar Ni nada Yo como constructor de caminos No me funciona Segundo Destino Farmer, muy bien Tienes un 10 Pero de arquitecto Un 5 raspado Ahora me ha quitado la cama ¿Qué has hecho con la cama? No lo sé Ahora lo tengo encima Muy bien, para morir con la cama encima Bueno, por vallas no va a ser Ahí está Que se lleve con mil de pesos Y a tomar Voy a hacer doble Todo O sea ¿Me explico? O sea, todo este pasillo lo voy a hacer de dos en vez de uno ¿Eh? Donde estamos aquí lo voy a hacer de dos ¿De ancho? Sí, o quieres que lo deje así De uno Ah, ok, ¿quieres dejar un patio interior? Sí, no sé Por si queremos dejar algo arriba, ¿no? ¿O no? Ah, vale, o sea ¿Quieres dejar O sea, quieres poner un techo Y dejar todo lo de dentro abierto Para que podamos meter los bichos desde el mar No, o sea Abajo del todo Quiero poner como Alguna B-Mod o algo Que podamos meter los bichos Por eso, pero que quieres dejar los dos niveles de abajo Para los bichos Eso es Por eso, pero que quieres dejar todo abierto A ver, abierto O sea Me refiero Sin pisos No, no, no Es que no hace falta pisos O sea, se cierra todo Y aquí luego tenemos para criar O para lo que nos dé la puta gana Vale, sí A ver, podemos dejar los dos niveles de abajo para los bichos Y luego aquí dejar el primer nivel Para meter todas las fabricaciones y mierda Y las camas las dejas por aquí en los costados si quieres Vale, sí, sí, también Así nunca Por mucho que te peguen por fuera Te van a reventar las forjas y eso Ya Buenas tardes No me he dado a mi Estoy bien Estoy bien Estoy bien Estoy hasta la polla De que me falte siempre piedra Bueno, señor Lo voy a dejar por hoy Eso mañana entramos Vale Planto la cama Vale Yo igual Intentaré a cerrar un poquito La cuesta Sí, sí, a ver Como tú puedas Vamos La cuesta Bien Voy a ir a la formadera. Alguien más iba a tener un respawn decente. Sí, bueno, aparte, hasta luego estas camas irán a tomar por culo y se quedaron lideras, pero... Sí, pero cuantas más mejor, que así luego podemos respawnear rápida. Esto para aquí... Para ti... Tenemos algo de piedra... Carne pocha... El resto que me sobre... Armario, 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 armario... Ahora sí... ¡¿Otro puto pegado estás en serio?! 458 de narcóticos, ahora sí... Si no te jodo. Bueno señor, mañana estamos. Dale. Venga hasta mañana. Venga babu. Venga... Es que no tengo ningún tipo de puntaDE tiene que kriegen. No sé si no hayan.... Te jailten dos Moses... ¡Suscríbete a la la mitad! ¡Empearsi! No hay que teneron 30 minutos aquí! ¡Suscríbete a la cuenta de todo! No, es que has robado ¿De dónde lo has sacado? Estos gatos roban peluches de los cojones De verdad ¿De verdad? ¿De verdad? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no.